Este programa está presentado musicalmente por La Crema, con la conducción de su anfitrión, Miguelín. Suscríbete por favor y no olvides darle like. Y ahora te dejamos con las locuras de Miguelín. Pero que swing, swing, pero que swing, con la locura de Miguelín. Pero que swing, pero que swing, para que goce a tu video de principio. Pero que swing, swing, pero que swing, que así es la locura de Miguelín. Pero que swing, sí, pero que swing, para que goce a tu video de principio a fin. Toda la semana él te trae algo nuevo, algo nuevo. Que si el transporte está malo, no es juego. Que no hay aceite, no hay pollo ni huevo. Que así es Miguelín, repítelo de nuevo. Pero que swing, swing, pero que swing, que así es la locura de Miguelín. Pero que swing, sí, pero que swing, pa que goce a tu video de principio a fin. Pero que swing, sí, pero que swing, que así es la locura de Miguelín. Pero que swing, sí, pero que swing, pa que goce a tu video de principio a fin. Las locuras de Miguelín.